Vale, la cosa. Que yo me acuerdo una vez que yo como siempre llevaba las toallitas y pues si a mí alguien me llamaba, oye, justo ya tengo libre la casa, ¿te vienes? Y yo decía, vale, pues vale. Y un día me pasó esta llamada y no llevaba toallitas. Es que bueno, luego esto viene de muchas cosas porque en realidad mi coño no necesitaba toallitas porque yo me había duchado por la mañana, pero bueno, estas cosas que nos hayan metido en la cabeza y entonces yo lo hacía así. Ahora a mí me come mi novio el coño todos los días tranquilamente, aunque me haya halagado cuatro horas antes. Un aplauso para Nacho, por favor. Y me da igual. Vale. Entonces, fuera de esto. Creo que es la única persona del planeta que podría estar en el lugar en el que está Nacho. O sea, es que es una persona que está hecha para esto. Es el mejor. Es que no mueve un ápice de su cuerpo. Ahí está el tío, ¿eh? Pero a que me quieres muchísimo. No os ha jodido. ¿Qué va a decir? Bueno, la cosa. Que entonces, como me llamaron y yo mierda, no llevo toallitas, no puede ser, me meto a un corte inglés y me compro una caja de cabello así como muy bonita, de Adolfo Domínguez, y yo pues me cojo esto. Me voy para el baño para pasármelo por el chichi. Hostia, tío. Dolor. Me lo paso, tío. Que era colonia. ¡Oh! O sea, de repente, mi coño era Charmander. ¿Quién podía imaginar que Adolfo Domínguez no hacía toallitas? Ya, pero es que eran como toallitas así pequeñas de las que te ponen para limpiarte las manos cuando terminabas de comer langostinos. Para el culo de los hijos de los ricos, ¿no? O sea, yo llego a decir Dracarys y no hay corte inglés en callao.